Mientras estudiaba, me di cuenta que no me enseñaban a enseñar, que sabía hacer escultura, sabía hacer pintura, sabía hacer grabado, sabía hacer un montón de cosas, pero nadie me enseñaba a enseñar. Ya estaba, iba casi siete años que estaba, porque era muy larga en esa época la formación, después hice dos más de licenciatura, que siempre es poco, porque teníamos talleres todos los días. Y entonces en un momento dije, me parece que voy a estudiar en el profesorado de nivel inicial, simplemente, se llamaba preescolar en esa época, vamos a ver por qué. Me parece que por ahí me enseñan a enseñar. Y luego cuando entré al profesorado descubrí que había un lugar en el mundo donde se apuntaba a la formación integral de la persona. Y entonces me enamoré de la educación inicial. Cuando me fui del profesorado dije, acá vuelvo de profesora. Se me dio, pero me costó un montón, porque no me daba cuenta muchas cosas que tenía que hacer antes. Trabajé también de maestra jardinera y trabajé mucho en formación de maestros de nivel inicial, además de formación de artes. Y de ahí viene todo lo que escribo. Yo vivo escribiendo porque como me desvelo pensando en las preguntas de mis alumnos, de golpe a la noche me despierto y digo, esto tengo que escribir, que es algo que por ahí yo viví o que vi que alguien hizo. Entonces acá vamos a escuchar muchas veces la palabra experiencia. O sea, hay cosas que uno fue viviendo, pero todo lo que ustedes van a ver, que ya lo estuvo retando al camarógrafo, que todas estas fotos de los niños no las pueden reproducir por más que tengan ganas de sacar fotos porque son lindas. Porque a mí me autorizaron las familias o las escuelas para usarlas en este tipo de evento. Después vinieron los celulares. Después me abrochas este botón que me molesta. Esos celulares que te sacan fotos, todas esas cosas. Yo no puedo pararlo de eso. Pero no tengo autorizado para que esas fotos empiecen a dar vuelta por Facebook. Gracias, muchas gracias. Me molestaba todo el tiempo. Bueno, entonces, esas dos pasiones de mi vida, que es el arte y la niñez y la educación, se fueron juntando. Y después cuando yo vuelvo a donde yo me formé, a los institutos de formación artística, me di cuenta que todo lo que yo había aprendido con los niños de inicial me servía para enseñar a mis alumnos, no solo enseñar en la escuela, no sé si se llama acá primaria y secundaria. Porque los problemas de la enseñanza son muy parecidos. Como dice mi maestro, que es un artista argentino, Luis Felipe Noé, él siempre me dice, Patricia, si vos podés hablar con un niño de cuatro años, podés hablar con uno de 44. Y es verdad. Cuando nosotros vamos con los chicos por los museos, la gente deja la visita guiada del museo y se viene a la inicial. Porque, bueno, hablamos de un modo que el otro comprende. Entonces, estoy acá por eso y yo en este lugar me siento cómoda. Porque las miro cada una de ustedes y también a todos los que están aquí. A Daniel todavía no lo voy a retar, que está ahí con el celular, como si fuera mi alumno. No, para nada. Marianita, bueno, a Mariana la conozco porque ella está en Buenos Aires, estuvo mucho para hacer una especialización que después se convirtió en maestría o en un lío, pobre Mariana. Gracias por venir porque ahora sí tengo una conocida de antes. Gracias, Mariana. Era lo más que conocía de Colombia y después muchos estudiantes que hay por allí. Y ella me enseñó muchas cosas de Colombia. Por ejemplo, me dijo que le gustaba, porque ella venía a mis clases, que nosotros para enseñar, a enseñar, vivíamos la experiencia. Los chicos pintan en clase, leyeron un montón y después que viven la experiencia, reflexionamos en los problemas de enseñarle a los chicos eso que acaban de vivir ellos. Y entonces Mariana me dijo que no siempre ella lo había vivido así. Dije, bueno, entonces esto tengo que contarlo. ¿No es cierto, Mariana? Bueno, qué suerte que está acá. Bueno, esperemos que esto salga bien. Esta imagen que puse acá es un amuleto. Yo tengo unos cuantos amuletos, ¿no? Uno es mi profe, el pintor, otro es Charly García, los Beatles, todas esas cosas. Pero esta foto, yo no sé, ya por ahí la nena es más grande, pero esta foto a mí siempre me ayuda. Van a ver que acá yo no vengo de conferencia, medio como clase vamos a hacer. Entonces, yo digo, como nosotros lo que vamos a hacer ahora en este PowerPoint, es un recorrido por los problemas que tiene enseñar arte a niños pequeños. Pero también tengo que fundamentar por qué lo hacemos, porque si no después, ¿no? Entonces, como vamos a ir un poquito para atrás, yo digo, vamos a poner primero una foto, que cuando ustedes la vean, estemos seguros que esto es el enfoque actual, como pretendemos enseñar ahora. Entonces, yo ahora les voy a dar un poco de contexto. Solo les digo que tienen cuatro años esos niños. ¿Por qué? Mirando la foto, concéntrense bien. Mirando la foto, Mariana sabe que esta es un amuleto mío, porque yo siempre la llevo. ¿Por qué esta foto? Ay, me olvidé de agradecer a las chicas, agradezco al final, ¿eh? Bueno, porque esta foto evidencia que esto es una enseñanza en las miradas actuales de la enseñanza. A ver, anímense, porque vieron que con la palabra de ustedes es más fácil construir el conocimiento. ¿Hay algo en esa foto que nos diga, no, esto no puede ser cuando Patricia iba al jardín de infantes, ni cuando Marta iba al jardín de infantes, esto es ahora, en estas épocas. ¿Hay algo que a ustedes les diga que es la forma de enseñar arte actual? También, allá en mi país es igual. Nadie contesta, hasta que uno conteste, después quieren contestar. Igual le pasa a los chicos, acuérdense eso, cuando estamos forzándolos. ¿Y? ¿Hay algo, no? Tengo que... A ver. Bien, ¿no es cierto? ¿Cómo es tu nombre? Jennifer. Ese nombre, Jennifer, tengo una alumna de Jennifer que es así como vos, hace punta. Bien, entonces, claro, pintar en una pared, que los chicos pinten un mural, no, era en mi época que era todo chiquitito. Formato. Y además, solito, alguien levantaba la mano, ¿no? Formato, digamos que es algo muy maligno, porque uno siempre en la escuela tenía la cabeza y tenía la cabeza y tenía la cabeza. Bien, claro, es eso, ¿no es cierto? Es la imagen de los chicos. O sea, es evidente, pero para vos es muy clara, pero en un momento la escuela no era así. Los niños, bueno, vamos a ver eso, y eso tiene que ver, lo que están diciendo las dos, ¿tu nombre es? Damaris, esos nombres lindos que hay acá. Bueno, entonces, eso nos muestra que la educación de los niños pequeños cambió. No quiere decir que todo el mundo lo haga como queremos, pero bueno, estamos aprendiendo. Nunca cuando hablemos, acá hay algunas que sean maestras, ya, que trabajen. Bueno, voy a decirle algo a las maestras, porque a veces cuando hablamos de estas cosas, las maestras dicen, ay, pero yo hago las cosas mal. Mal y bien, vamos a sacarlo de este aula, Paulo Freire. Mal es maltratar a los chicos. Si ustedes no maltratan a los chicos, lo demás, todo se puede modificar, transformar. Si no abusan de los niños, si no cuentan de la vida íntima de la familia con la otra maestra, eso está mal. Lo demás, vamos aprendiendo, ¿no es cierto? Sobrevivimos con los patrones y con todas esas cosas, y acá estamos, así que no era para tanto. Bueno, entonces, esto, ya sé que cuando el letra se vuelven locos, pero es para que les cuente. Fundamentación. Primero vamos a decir por qué enseñamos este lenguaje, capaz que ustedes ya lo saben. Y vamos a hablar de algunos enfoques que nos atraviesan a todos, que yo leyendo el material de Graciela dije, no pasa todo lo mismo. Después vamos a ver qué significan estos enfoques actuales. Y al final, bueno, hay algunos conceptos básicos, continuidad, secuencia. Y después vamos a mirar un poco de proyectos para que les den ganas de hacer cosas. Casi todos van a ver que son fotos de alumnos que lo hicieron durante sus prácticas, en espacios de la práctica, porque cuando yo era maestra se enseñaba de una manera horrible. Bueno, entonces, esta imagen la conocen, ¿sí? ¿Alguien la conoce? No les tomo nada, le pregunto si lo conocen o no, nada más. Cavernas. Bien. No importa cómo se llamaban, ¿no? Claro, muy bien, las coltas, mira. Claro, uno dice, para enseñar un lenguaje, tengo que conocerlo, pero claro, la historia de la humanidad es grande. Cavernas, dijo ella. ¿Hay algo en la imagen para que ustedes se den cuenta que está hecho en una caverna esa pintura? Bueno. ¿Podés pararte un poquito y decirlo como lo dijiste? No puedo, está justo. No. Porque ella dijo, grietas. ¿Pero qué hizo con su mano? Tocó la grieta, y acá no hay ninguna grieta, porque si yo voy a tocar acá es una foto. Pero eso evidencia que ella tuvo una experiencia tocando una grieta. Y ahora ve una foto de una grieta, y no solo su palabra, todos los lenguajes de los que ella dispone. ¿Viste qué horrible? Nunca me gustaron las mesas de manitos, porque uno, no sé, yo las digo de manitos, no sé cómo se llaman, porque entonces uno se tiene que levantar y tira todo. Pero bueno, así son las mesas académicas que vamos a hacer. Esta está mejor. Bueno, entonces, ella que tuvo una experiencia tocando una grieta, ve una grieta en una foto, la reconoce. Cuando un niño está en la escuela, uno trata de que tenga ese abanico de experiencias para que pueda evocar sensaciones, percepciones, simplemente mirando una foto. ¿Algo más ven ahí que sea familiar para ustedes? La figura, ¿no? Evoca. Algo que nosotros estamos en el siglo XXI, decimos, evoca algo que yo más o menos algo parecido vi, ¿no es cierto? Por eso nosotros decimos que esto es un lenguaje de comunicación, porque digo, ah, bisonte, o sea que habría bisontes en esa época. Y bueno, los materiales, ¿de dónde los sacaron? Pigmentos. Eso sabemos por los libros de historia, que no podía ni comprar una pinturería. Entonces también sabemos que los primeros hombres, igual que nosotros, necesitaron buscar en su ambiente. Nosotros en nuestro ambiente vamos al negocio, pero el que fabricó los pigmentos los buscó en su ambiente, pueden ser industriales o por ahí son naturales. Y entonces uno dice, no, no era un mono el que estaba en esa época, eran hombres porque evocaron, representaron, fabricaron herramientas. Y ahora nosotros en el siglo XXI decimos, mira, parecido a un toro, ¿no es cierto? Y nos comunicamos con ellos. Bueno, esto, cuéntenme ustedes qué es esto. Ah, pero esto dónde es. Esto es en Colombia, ¿no es cierto? Entonces yo que no conocía nada de Colombia, y entrás a las páginas, y entonces viene la identidad de Colombia. ¿No? Nosotros, en América también tenemos huellas de los primeros hombres, aunque la historia nos la contaron mirando desde allá. ¿No es cierto? Primero los vistas y después Charlie García. Es decir, lamentablemente nuestra formación fue y todavía es eurocéntrica, pero resulta que nosotros tenemos que mirar desde nuestras potencias, nosotros tenemos arte, tenemos cultura, y esas pequeñas personas que están con nosotros se tienen que apoderar de estos bienes culturales que les pertenecen. Esa es otra función que tiene que ver con el arte. Bueno, esto es en mi país, la Cueva de las Manos se llama. Y también a mí me dice, lo digo rápido porque no tardamos mucho, digo, qué loco, ¿no? Desde hace 9.000 años los seres humanos están también dejando huellas en su entorno. O sea que estas son cosas propias de los seres humanos. Crear imágenes, dejar huellas, y para eso usamos distintos lenguajes. Lenguajes que inventamos también nosotros, la palabra, el gesto, ¿no? Y también en los lenguajes del arte, que es lo que estamos, los que nos convocan hoy. Yo, por supuesto, como soy de artes visuales, no puedo opinar mucho de los demás. Por supuesto que de los demás soy espectadora. De la literatura soy una muy espectadora. De la música me encantaría ser productora, por supuesto. Pero cuando toco la guitarra o la flauta, esas cosas que hacemos los maestros, nada más. Bueno, y esto sí les es familiar, ¿verdad? ¿Qué ven ahí? ¿Ven que siempre que yo hablo les pregunto qué ven? Esa es la pregunta que uno siempre hace cuando ve una imagen, porque ahí ves por dónde dispara el otro. Uno sabe dónde quiere ir, pero quiero ver por dónde entran los demás, ¿verdad, profe? Es así. Entonces, ¿qué ven? Niño con placer. Ah, o sea que ahí le diste un gesto. Además de lo que está haciendo, ¿tu nombre? Elizabeth leyó un gesto, dice, ahí hay placer. Es raro que los padres le den pintura a los chicos. Entonces, la primera vez, eran practicantes, practicantes se llaman cuando las alumnas que hacen, les llevaban pintura para pintar con la mano, o sea, chicas que no conocían. El lunes, que los chicos los lunes estaban medio complicados. Entonces, la primera vez que le dieron esta pintura, que les cuento algo gracioso, que la pintura la... Leen en un libro que yo escribí. La pintura tiene que ser de un color, eso repito, en lo que hace la profe, que la pintura tiene que ser un color artificial para que el niño no la pueda discriminar y que no la asocie con la comida, ¿no? Entonces, la preparan azul, pero se olvidaron de mirar, en el periodo de observación que es tan importante para un practicante, que la mesa era azul y que pintura... Que la mesa era verde, azul y verde, poco contraste, no se veía un pepino, ¿no es cierto? Ustedes lo sabrán que están con lo visual. Entonces, buenísimo. Entonces, la segunda vez, trajeron roja. Entonces, el primer día, el nene, cuando vio la pintura, la practicante empezó... Puchero. ¿Cómo se dice acá cuando está? Puchero. Qué linda palabra, puchero, ¿no? Bueno, y entonces ya leyeron ese gesto. Dijeron, está complicado. Sacaron del bolsillito la esponja. Y el nene ahí se ve que le daba cosas, conocé, porque no hablaba, era un pequeño. Hablaba con los gestos. Y entonces, esta segunda vez, esta continuidad, la segunda vez, y ya conocía a las personas, y conocía el material, solo que había estado ahí mirando, y después la esponjita, largó la esponja y se pone a pintar, y ahora vos ves placer. Si no lo hubiera esperado, si hubiera empezado, dale, mi amor, dale, pero va. Si lo hubiera acosado, qué cosa muy propia de nosotros los maestros, acosarlo porque tiene que pintar hoy, que es el día que yo decidí. Y el chico tiene su vida, ¿no? Tiene sus derechos. Pero bueno, la práctica era ese día, ¿no? Pero bueno, tenían escrito ahí que había que respetar los tiempos de los niños, lo dijo Piaget, mil veces, después la escuela viene y vulnera lo que escribimos en las planificaciones. Pero eso, ¿por qué nos pasa? Porque nos vamos a nuestras propias matrices de aprendizaje, y como a nosotros nos obligaban, lo primero que nos surge, si no estamos bien armaditas con teoría, es recurrir a esas matrices. Bueno, entonces ahí vos ves placer porque el adulto lo esperó, lo miró y le dio el tiempo. Y entonces, bueno, lo mismo que acá, lo vamos a pasar rápido esto. Bueno, otro rapidito, porque como vamos a ir, estoy mostrando un poquito de ahora para ir a los enfoques. Yo lo dividí más o menos así, un poco también basado en lo que leí, que escribió Graciela, y que es lo que generalmente nosotros diferenciamos. Una escuela tradicional, que es la del moldecito y la hojita chiquita, una escuela nueva, que vamos a ver también sus características, y los enfoques actuales, que tienen distintos momentos. Pero me parece que es importante que miremos el enfoque actual en general y comentar algunos momentos. Bueno, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven? Un niño, un niño, este ya, vi un hincha de River por abajo, no podía creer un hincha de River en un equipo de fútbol de Argentina, de una escuela, está vestido con el uniforme. Bueno, ¿qué está haciendo el nene ese? Dibujando. Bueno, la escuela de arte donde yo trabajo se llama Manuel Belgrano, es el que hizo la bandera argentina, pero era un increíble persona que creó la escuela de dibujo porque pensaba que una nación tenía que tener industria y una industria tenía que tener dibujo. O sea, que esa era la mirada de Belgrano. No les puse la foto de Belgrano, a mis alumnos se las puse, la foto, la pintura, obviamente que fotos no tenemos, pero la foto de la pintura de Belgrano. Pero para esa gente de 1800, digamos, esto no era un dibujo. El niño era algo inacabado, ¿no? Molesto. Lo digo en pasado, pero el otro día conté una anécdota que es... Bueno, voy a contar otra. Mis alumnas están haciendo un trabajo de investigación y una tiene un hijo y entonces dice otra y no sabés lo que es él. Y un hombrecito se quedó las tres horitas sentado. Y le decís, ¿qué edad tiene? ¿Cuatro? Ah, estaba con fiebre. Claro. Pero valoró, y está estudiando, y está haciendo una investigación sobre el arte, que el niño, no sea niño, que se quede quieto, ¿no? Y, bueno, no voy a hablar de mi suegra ni de la familia, pero bueno, ¿cuántas veces? Ay, qué niño bueno, se queda quieto. Y nosotros sabemos que los niños conocen moviéndose. No podemos dar clase todo el día, pero a veces hay que darle en los aviones, en los cajeros, en las colas, en todos lados. Deje, señora, que haga ruido, es un niño. No le estén diciendo shh, shh, shh. Pero bueno, ustedes tienen un marco teórico que la gente no sabe. Ellos recurren a sus matrices y quieren... Ah, miren, el lenguaje de señas tiene también ruido. Es interesante. ¿No es cierto? Bueno, entonces, esa fue la escuela tradicional. Que si a mí no me gusta lo que es un niño, se me complica. Digo, ay, se mueve mucho. Y cuando hace un dibujo, ay, no. Entonces, ¿qué hago? Ay, ¿esto? ¿Y esto qué hay ahí? Ay, ya. ¿Qué es esto? Garabatos. Nosotros sabemos que son las exploraciones de los niños. Que Picasso empezó garabateando, que Borges garabateaba, no habría... Nunca hubiera hecho una letra si no hubiera hecho sus primeras exploraciones, ni sus primeros balbuceos, un niño. Pero la gente que dice un mamarracho, mamarracho es... Por ejemplo, si me abrocho más los botones, cosa que me pasa... Eso es un mamarracho, ¿no? O cuando uno sale del taller de plástica y va por la calle con todas las manchas. Eso es mamarracho, pero eso es la exploración de un niño. Pero si estas generaciones que crearon la escuela, la escuela como nosotros la concebimos, ¿no? Una escuela así, como estamos. Yo tengo el saber, ustedes, ¿no? Ustedes tienen que decirme todo que sí porque yo tengo el saber. Yo estoy oficiando misa acá. ¿No? Entonces, si yo soy el Papa Francisco, entonces ustedes... No, ¿qué quiero decir? Es una escuela donde el saber estaba depositado en el adulto y había que hacer rápidamente convertir a todos los que asistían a esa escuela en adultos. Y, bueno, este es el buen dibujo, obviamente, ¿no es cierto? ¿Quién hizo este dibujo? ¿Alguien lo sabe? Da Vinci. ¿Sabían más o menos qué edad tenía Leonardo cuando hizo este dibujo? 40 años. Para mí ser joven, pero para vos es ser una persona grande, ¿no es cierto? Y además, ¿qué cosmovisión tenía Leonardo Da Vinci? Por suerte, profesor de comunicación, Leonardo escribió mucho, ¿no es cierto? Entonces nosotros leemos y él dice, yo pinto para conocer la naturaleza. Él se robaba cadáveres de los cementerios porque no existía la anatomía como nosotros la conocemos ni la radiografía para ver qué había dentro. Entonces, él se consideraba un naturalista. Él no quería expresarse, comunicarse. Él quería investigar el mundo, conocer el mundo. y entonces tenemos la música del siglo XXI, los múltiples celulares divinos, pero bueno, si tuviera una canción de Lobby, entonces estaríamos, bueno, o a Leonardo le estaríamos una canción del Renacimiento, que es muy linda la música del Renacimiento. Pero, yo todo el tiempo hablo en pasado, pero hay muchas personas, ni que hablar cuando yo iba a la escuela, que cuando un niño hace esto, o sea, ¿qué empieza? ¿y qué le falta? Y se puede rascar y está volando y el niño fue corriendo a hacer esa línea negra. ¿Alguno de ustedes vino acá caminando sobre una línea así tipo equilibrista? No, yo tampoco. O sea que, pero ese era un test de Goodenough horrible que también atravesó generaciones, entonces, la psicología le quería enseñar al arte y bueno, no, a veces tomo algo, los test, ya sabemos que los test, uno, no sé acá, pero uno da a un psicópata, a una entrevista laboral, se estudió el test, sale divino, ahora, si es un buen psicólogo el que se lo entrevista, por más que el test le salga bárbaro, se va a dar cuenta que el tipo, está complicado, es así, hay tipo, eso no es palabra para decir acá, pero bueno, quiero decir, se miraba al niño, a todos los niños, como con los ojos del adulto, esa fue la escuela tradicional, entonces, claro, era todo incompleto. Bueno, nosotros tenemos a Tonucci, ¿no? conocen a Francesquito, querido, que todo lo que estoy explicando hace una hora, te lo ponen en una imagen, ¿no? Y entonces, muchas veces es, bueno, el niño está acá para ser niño, y cuando va a la escuela, va para formarse integralmente, pero siempre como niño, no convertirlo rápido en adulto. A mí me pasa que cuando yo voy a una escuela, que bueno, soy grande, ¿no? Todos me conocen, aunque son muchas escuelas, ay Patricia, vení, 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 y me llaman así como si los chicos fueran sordos, mudos, ciegos, porque los chicos son lectores de gestos, ¿no? Y fíjense que ella me va a mirar nuestra niña en un rato, seguramente, y ella va a saber por mis gestos si yo estoy contenta con ella o no, ¿verdad? O tengo que decirle, qué linda sos. No, ella se da cuenta cómo la miro. Entonces viene, vení, vení, y me llevan a mostrarme el dibujo del nene de la sala de tres que parece el de cinco. Ese es el que la maestra está contenta y es una maestra buenísima, pero todavía vuelve a sus matrices y quiere del niño que el niño no sea niño. Me ha pasado millones de veces, entonces hay que estar muy atento. Esta es otra viñeta de Tonucci que yo la intervine para que se parezca a mí. Así, ustedes se dan cuenta que también estas cosas que vamos a hablar las tuve que hacer alguna vez como maestra aunque sabía que era veneno ya. Yo sabía que darle un dibujo pre-hecho a un niño era veneno, pero lo decían las maestras experimentadas y yo darle. Hasta que un niño un día me dijo está bien, te lo relleno, pero después lo hago a mi modo. Y entonces yo dije nunca más quiero que un chico me cuestione por algo que yo no creo, que me cuestione por lo que creo. Y dije, te juro Martín Belsito, así se llamaba el nene, nunca más lo volví a ver, que yo nunca más te voy a dar algo para que hagas con formas hechas. Pero venía la figura humana que era una cosa así. Con unas líneas de puntos acá y entonces tenían que armar eso y después pintarlo. Y el nene dijo, lo hago a mi modo. Y el nene, bueno, era una sala de cinco, imaginate, todo lo que podía hacer esa nena si tenía ganas. No, tenía que rellenar eso. Y después todas esas porquerías. Y yo lo estoy contando ahora en pasado, pero ahora que estamos en la universidad, podemos decir cosas en secreto, totales, acá. en las páginas de algunos museos de acá, yo he visto actividades de este tipo. Es como que el que trabaja en un museo y sabe de arte, dice, bueno, de un niño pequeño, yo sé. Entonces, o va otra vez a su matriz de aprendizaje y ahora fabrica una actividad hermosa que podía hacer en un museo. Un chico en rellenar una pintura de Botero o de Miró o de quien sea. No, nosotros sabemos que el niño va al museo a disfrutar del arte como disfrutamos nosotros acá cuando miramos eso y él. ¿Qué hice mal? ¿Me abroché mal? Porque está, mira, me gusta porque mira ella, pero mira, soy acomplejada. Bueno, entonces, ¿cómo es el enfoque tradicional en el siglo XXI? Plantillitas y después salto, salto, salto ahí. Esto, o sea, que es una escuela privada que me citó para dar una charla en las paredes. Hace falta que un nene de dos años pase el dedo por eso. Nunca en la vida había un tiburón, obviamente. Un espanto. Y esto lo sacó una alumna mía en las prácticas. Nosotros en Buenos Aires tenemos que, las escuelas públicas son jardines, son mucho más de vanguardia y están menos atados a lo que los padres quieren. Bueno, esto lo escribió un libro de Lowenfeld. Es un libro antiquísimo, totalmente desactualizado, pero que tiene algunas cosas buenas. Por ejemplo, cuando él analiza los estereotipos. Lowenfeld no era un académico, era un tipo que trabajaba con niños y bueno, y él quiso adaptar un poco Piaget, hizo lo que pudo, no sabía demasiado, pero él dijo que los moldes, en ese momento no eran ni plantillas ni fotocopias, eran mimeógrafos. Que los moldes, patrones y estereotipos desvalorizan lo que los chicos hacen. Obvio, porque el ciego no es, está mirando el dibujo hecho de adulto y dice, a mí no me sale. El de dos capaz no le pasa eso, pero ya a los tres años el nene dice, ay, pero a mí no me sale. Entonces, claro, si yo le pongo adentro una carpeta que está con el nombre de él, un dibujo hecho por otro y encima adulto, es como eso, si vos te, hablabas de los Rolling Stones, te compras un libro de los Rolling Stones y en la tapa está la foto de Luis Miguel, ¿qué haces? Tirás el libro. Bueno, las carpetas de muchas escuelas tradicional, ahora voy a mostrar las tapas que tenían. Tienen, porque existen todavía, si no, no estaríamos hablando de eso. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en las prácticas de un docente extraordinaria persona, súper respetuoso de los chicos, o sea, no lo vamos a llevar preso, todavía se observan prácticas en distintos enfoques. ¿Por qué? Porque uno es así, uno tiene, va llevando esas cosas, estamos acá para reflexionar sobre eso. Entonces, ese niño empieza a perder la confianza porque a él no le sale como el otro y encima lo tiene adentro una carpeta con el nombre de él. Y lo peor, que esto es ya mío, que no se aprende a observar, cosa que acá hemos visto, ya me olvidé el nombre, Damaris, era aquella, ¿cómo te llamabas vos? ¿Dama? ¿Eh? Daniela, Daniela aprende, ella sabe observar, ¿no es cierto? Entonces, si yo le estoy poniendo patrones a rellenar, no sería como esta no observadora o seguramente se las arreglo igual como hizo todo el mundo. Bueno, ahora llegó gente nueva, así que le vamos a tomar un examen a todos. Van a mirar esta imagen, se van a concentrar con sus saberes, sabemos que es una sala de jardín, ¿en qué país? ¿Qué edad tienen los chicos? ¿Qué está enseñando el docente? ¿Se concentran? Bueno, pero dicen, este, en particular, ¿qué edad tienen los chicos? ¿Y por qué no cinco? ¿Qué está enseñando el maestro? ¿La maestra? No sabemos nada, porque esto es todo sociedad de consumo. Todo lo que está pegado acá salió de una revista y en esa escuela, esta, no sé si era de cinco, pero la de cuatro era igual, todo tenía lo mismo. Y la huella de lo que se estaba enseñando, todos estereotipos, moldecitos, y es más, el tiempo de las maestras y los materiales que pagaron los padres por más escuela pública, es de una provincia en Argentina petrolera, entonces, las escuelas públicas tienen calefacción, todo eso. Estaría como para Marta, porque no tendría frío en esa escuela, pero te morís de calor. Bueno, no podía darme cuenta, entraba a la sala y no me daba cuenta que estaban, porque eran todas iguales, homogéneas como esa escuela tradicional. Y sin embargo, trabajaban muy bien las maestras, pero como ponían todo eso, le daba cosa, ¿cómo voy a desordenar eso? Bueno, todo eso no puede estar, nada de eso en una sala. Eso es sociedad de consumo, no tiene por qué estar en una sala. ¿Enseña algo, algo de eso? No, el teléfono es la comunicación, es la comunicación, pero digo, el sapito, la florcita, ahora, esto para jugar, esto es tan bueno, pero la decoración de las paredes no enseña nada, con lo otro se podría dramatizar, en esos tarros hay cosas interesantes, nadie sabe lo que tiene adentro, pero están bien altos. Lo que quiero decir es que yo no me doy cuenta y había proyectos, pero tenía todo eso armadito con la supuesta estética de la infancia, no hay ninguna investigación seria que diga que a un niño le gusta esto. Ahora, si yo se lo impongo del primer día de la tira del pañal, desde la mochilita que le voy a comprar, bueno, termina es como con, si yo solamente le doy a los chicos, arroz con salchicha, arroz con salchicha, después, ¿qué querés comer? Arroz con salchicha, no sabe que existen otras comidas. Bueno, lo mismo pasa con la imagen. Bueno, acá están las carpetas, no sé, acá si las tienen estas. Fíjense que es 2007, no estamos hablando, estamos hablando ya del siglo XXI, o sea, tiempo de maestra cortando 25 de estos. Materiales que los padres con esfuerzo pagaron para esto. Y cuando los chicos veían eso, que no se sabe quién hizo, porque es un molde, sacado de una revista que quiere vender, la revista para vender, no es una revista, a lo mejor tiene algún artículo interesante, pero su fin es vender, es un producto comercial. Bueno, entonces, era tu libro sobre la biografía de los realistas con este Luis Miguel en la tapa y vos lo tiraste. y los chicos por ahí cómo van a tirar. Pero otras cosas aparecían en esta didáctica y siguió un tiempo. El niño dibuja como un niño, que obviamente que esta imagen no es de esa época, pero la intervención de un maestro, ay, qué largos los brazos, a ver si va a proporcionar como Leonardo da Vinci en el Renacimiento donde justamente la matemática y la proporción fue uno de los reflejos de toda la conmovisión de ellos. Había que repetir en la creación del hombre la misma armonía del número de oro de la naturaleza. Bueno, este es un artista argentino, Milo Loquet, que está muy de moda en la Argentina. Y hay, bueno, por supuesto que hay gente que se pone celosa y lo critica. ¿Y por qué estuvo muy de moda Milo Loquet? Porque él transgredió una vez en una muestra de arte donde va gente muy así, él dibujaba en la muestra y vendía muy barato. Entonces ganó, fue el artista que más vendió. El galerista no ganó nada porque era barato. Pero él, como es la provincia más pobre del país, él decía, yo creo que todo el mundo pueda tener una obra original. Claro que no iban a la feria de arte porque esa feria de arte tiene una entrada cara. Pero él miró a los niños, ¿sí o no? ¿Qué les parece? Miró. Y como muchos artistas toman estética de los niños, de los pueblos originarios y gracias a esos artistas del siglo XX que miraron a los niños se empezó a valorar las estéticas y las formas de representación. Veo que algunos se me están a polilla durmiendo, se dice. ¿Por qué no me preguntan cosas en vez de a...? Porque es temprano, no sé. Pregúntenme si no me entienden. ¿Se aburren? Miren que los empiezo a controlar ahí, los hago trabajar. Ah, sí, la que vino allá atrás, ¿cómo se llama? ¿Josué? Consuelo, ay, qué lindo nombre, tengo una alumna, Consuelo, Cocu le dicen. Dame Consuelo, Consuelo. Bueno, esto que hay acá que se parece tanto a lo de Mino de Lockett, ¿de dónde es? Es Colombia, es Colombia. ¿Te gustaría conocerlo? A mí me encantaría. Bueno, entonces, los chicos en la escuela se empiezan a apoderar de lo que les pertenece y valoran una estética que también tiene que ver con la de ellos. Ahora, miren qué lindos, las chicas que tienen también su acervo cultural, entonces, uno dice, un maestro conoce y le puede contar a los chicos o si no, por lo menos, sembrarle el deseo de conocerlo, ¿no es cierto? Bueno, dijimos que esa didáctica era así porque no aceptaba a la infancia, es más, no sabía lo que era la infancia, no tenía palabra para la infancia, no había palabra para la infancia. Los griegos, por ejemplo, creo que decían, niño es el que camina torcido, o sea, no decían niño, el que camina torcido, tenían miles de palabras de ese estilo, torcido con respecto a qué, ¿no es cierto? Es decir, y después cuando le pusieron palabra, pusieron infancia, sin lenguaje, y no sé cuántos lenguajes tenemos, ¿no? Acá, solo acá adentro tenemos dos, y después tenemos el de los gestos, y después tenemos el otro, y el visual, tres, y seguimos, ¿no? Eso nos hace humanos desde que existimos. Entonces, ¿quiénes enseñaron? ¿Quiénes les enseñaron a ustedes qué textos, qué pensadores que escribieron en el siglo XX les enseñaron más o menos qué es un niño, qué está bien que se mueva y cuando chupa no siempre es que tiene hambre? ¿Quiénes? ¿Eh? Piaget, muy bien, ¿quién más? Vigo, bueno, Vigosky, todavía, para nosotros los americanos estaba atrás de la cortina de hierro, ni sabíamos que existía, si bien era la misma época. Entonces, nosotros, por lo menos en Argentina, creo que acá pasó lo mismo, ¿no? No leíamos, lo leímos ya cuando leímos a Brunner y después desapareció. Bueno, nosotros, otro más, además de Piaget, también, ¿quién esto de chup, conoce chupando, lo afectivo es importante, un Piaget, no se lee, un Freud, un poquito, sí, no es cierto, pero no para empezar a hacer el psicoanálisis a los niños, pero entender que hay cosas de los chicos que, bueno, va a conocer chupando, entonces, bueno, entonces, atravesados por todos esos pensadores, la escuela que venía de imponer molde, de imponer formas, dijo, no, el niño tiene un gran potencial creativo, me acaban de explicar, tanto Freud como Piaget, ¿no es cierto? Y entonces, reaccionó contra lo que había, ¿qué pasa cuando uno tiene un padre muy autoritario y se va a vivir a otra ciudad? Papá, tirás la chancla, hago de todo, llego tarde, ¿no? Como arriba de la cama, hago migas, tiro, no lo hago en tres días, nada, ¿no? Se pasa para el otro lado. Bueno, así le pasó a la educación, de venir de tanta imposición, todo tiene que salir del niño, no hay que imponer, entonces los maestros damos los materiales, pinten chicos, hagan lo que quieran, rincón de ciencias, experimenten, chorreaban por las mesas, los líquidos, cualquier cosa, y eso, y los niños que así disfrutan. Y después, claro, los chicos llegaban a los 6, 7, 8 años y no, no me gusta, no, soy malo, soy malo, como si los dibujos salieran y te pegan o te estafan, como un juicio ético para lo expresivo. Muchas personas, mis alumnas, dicen, soy un desastre, profesora, ¿cómo es un desastre? Una persona no es un desastre, una persona pinta como pinta, habla como habla. Entonces, esa didáctica de la libre expresión tuvo valores importantes, empezó a mirar al niño, empezó a darle materiales, empezó a valorar que se moviera, pero borró los roles, los lugares de los docentes como enseñantes, porque parece que cualquier intervención, después les voy a dar unos ejemplos, entonces, bueno, y tenés esas cositas, los trabajitos, todo chiquitito, libritos, trabajitos, con estas manitos. Nosotros sabemos que uno no pinta con las manitos, si tenés manito, pintás con las manitos, si no tenés manito, pintarás con los pies o con la boca. Ahora, nosotros, si no tenemos cerebro, ¿podemos pintar? ¿Estamos en coma? No, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un rockero, un Buenos Aires, Ferrati, tiene manos y no puede ni tocar la guitarra ni nada de eso, porque está, entonces, claro, está con problemas serios. Entonces, en esta didáctica hay la carpetita y atrás, ¿sabes lo que decía ahí adentro? Papitos, respeta estos trabajos, bajábamos línea, valoralos, pero sin embargo, miren cómo los valorábamos, los escribíamos por encima, los pegábamos con la cinta por arriba, después combinaciones de materiales, porque es variado, 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 nuevo, 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 y la humanidad pintaba, modelaba, pero algo novedoso, novedoso, parecía que sí, también eran época de la sociedad de consumo. Por ejemplo, este trabajito, chicos, vamos a hacer magia, decía, con este tono, porque si eras maestra de la edifensión tenías que hablar así. Vamos a hacer magia, chicos. Entonces, dábamos un crayón blanco y la hoja era blanca. ¿Qué pasa cuando uno dibuja con un crayón blanco en una hoja blanca? No se ve, pero dibujaste, ¿no es cierto? Pero acuérdense que disciplinas bruna, nada, magia. Ay, bueno, chicos, no importa, ahora va a aparecer magia. Y dábamos la pintura, ay, bravo, y aplaudíamos. Entonces, claro, ahora voy a hacer Patricia Madre, Solcito, ¿qué hiciste en la escuela? Magia, mami. ¿Ah, sí? ¿Y qué hiciste? La ceño me dio algo blanco, dibujé, y después me dio algo azul y apareció. ¿Y por qué? ¿Y qué era? Nadie sabía, mis alumnos tampoco en esa época. ¿Por qué cuando pasé la tinta azul apareció lo que habían dibujado con crayón? ¿Y el aceite y el agua no se juntan? Ciencias naturales. ¿Por qué lo blanco no se ve en lo blanco? No hay contraste. Artes visuales, pero no había disciplinas. Entonces, no sé, era magia, listo, pensamiento mágico, el chico no lo volvía a repetir, no se apoderaba de eso, decíamos, enseñé una técnica, no enseñaste nada porque el pibe salió, el pelado, no sé cómo se dice, salió, pibe y pelado es lo mismo. ¿Por qué? El niño, vamos a decir niño. Bien, pego papelitos, nosotros decimos chicos, pero no sé. Y se llegó en esta cosa de la novedad a cosas inmundas, repugnantes como esta. Yo fui mucho tiempo coordinadora de un postítulo de maternal, o sea, de dos años para abajo y las maestras todas, ¡ay! trabajamos con espumas a afeitar. La profesora de la cátedra de salud se le erizaba la piel, decía, después van a afeitar alcohol y un bebé todo junto y encima perfume. ¡Ay, pero es novedoso! ¿Qué es novedoso para un niño de un año y medio? Todo. Y encima le pongo brillantina para que se toque la textura. Entonces, ¿saben lo que hacía con las maestras? Que eran como doscientas. Yo tenía una lona enorme de una obra de teatro de mi marido. Entonces, el profesorado tenía un pasto hermoso. Tiraba la lona en el pasto y se acuesten encima y ahí se quedaban y tocaban el pasto y tocaban... O sea, la textura está en la materia, no hace falta ponerle cositas a la pintura para que no se den cuenta que algo es áspero. Pero bueno, van a ver que hay unas cuantas. Hay una... Pero, ¡ah, qué buena maestra! A ver, así se medían las maestras y fíjense otra vez la tapa, ¿no? Y es el 2007. Tremendo. Y orgullosa y yo tenía que poner cara ahí adentro. Y bueno, esto para mí... Ustedes saben que nosotros hemos tenido mucha dictadura en Argentina. Entonces, yo pensé que esta propuesta venía de los dictadores. La mano de un nene de tres años sobre una lija. Porque a ver, si no dibujan la lija, ¿qué le pasa a ese pobre nene? No aprende que la lija es áspera. ¿No sabías eso? El ferretero que te la vendió, que vos hiciste una gruesa... El tipo no dibuja, no sabe que es áspera. Pero así era esa didáctica. Hacía como aprestamientos, cosas como sí. Pero la lija, que es carísima en Buenos Aires, te hace la carpeta bien gorda porque es gruesa. Espanto, espanto, espanto. Bueno, entonces, hablamos del temor a enseñar. Esta técnica, que ya no son... Esas que mostré recién, se llamaron allí técnicas grafoplásticas, no sé aquí cómo se llamaron. Esas combinaciones de materiales. Igual, grafoplásticas, son como algo especial para niños. Los pintores pintan, modelan, los niños hacen técnicas, trabajitos. Amigas, yo tengo muchas amigas profesoras de literatura, que no le digan la palabra libritos, ni cuentitos. Son cuentos y son libros. Y tengo una amiga que dice siempre, el infantil es el niño, no vos, no nosotros, ¿no? Bueno, entonces, vamos a poner este ejemplo. Pintura, ¿verdad? Eso, pero miedo a enseñar. Pongo pintura en la mesa y otra cosa que tenía esa didáctica. Los pintores tienen un montón de pinceles. No, los chicos, el que toca, toca la suerte, loco, un pincel a cada uno. Entonces, un pintor tiene un montón de pinceles, y el que tiene cuatro o cinco años, un pincel para 500 colores. Va poniendo de un lado al otro, no, está hermoso, eso es lo que hacíamos los maestros, está hermoso. Pero no, yo no quería que me quede ese color la nube. No, pero eso apreció, estaba nublado. Pero yo quería, no le enseñaba ni a limpiar los pinceles, ni a mezclar, ni a seleccionar la herramienta. Así era esa didáctica. Y uno la sabía, porque, bueno, por ejemplo, yo que venía de la escuela de arte, sabía, pero no, miedo a enseñar. Y es más, cuando venían a mi taller, que ahí enseñaba, los chicos, los hijos de mis amigas, las maestras, mis amigas me decían, ¿cómo le enseñaste eso? ¿Saben lo que decía yo? No, yo no enseño, ellos aprenden. Tenían miedo de decir enseño porque parecía que estaba diciendo le impuse. Y uno sabe que a los hijos les enseña cosas y hay cosas que no se cruza, bueno, acá sí, en Colombia sí, no se cruza la calle por la mitad de cuadra. Eso hay que enseñarlo porque ya, todavía no vi ningún muerto, pero bueno, casi veo. Bueno, te juro, vi uno, pero se movió la pierna, ¿no es cierto? Bueno, yo no sé por qué el mundo tiene que tener guerras muertos para aprender a ponerse algunos límites, sobre todo los de la vida y la muerte, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, tiza mojada, la tiza más antigua en la escuela, ¿quién no la conoce? Ahora, si le di tiza mojada, le doy tiza seca porque si la fabricaron seca es por algo, porque fuma. No, ya lo hice tiza a la carpeta. En cambio, ese trabajo que es un niño de seis años, en el enfoque actual estuvo tiempo con la tiza, aprendió a fumar colores, a formar con la tiza, salió a mirar, no le iba cambiando de una cosa a la otra como fue la didáctica, la libre expresión. Colecciones de cosas que saltabas de una cosa a la otra. Y todavía se ve muchísimo, no sé acá, se ve mucho, ay, qué buena maestra, o voy a un curso, ay, quiero algo nuevo, estoy cansada de la témpera, dice la maestra. Y le digo, vos estás cansada, pero el nene, recién el niño viene de la escuela, porque usted está cansada es problema tuyo. Y además, aunque yo esté pintando con un aerosol, es el mismo problema, el pigmento, aunque esté en las cavernas, siempre son colores, aunque esté con el mouse de la computadora, es lo mismo que estoy haciendo. Bueno, pero esa didáctica tuvo algunas cosas buenísimas y esas no las quedamos. ¿Qué fueron? Bueno, esto, el clima de confianza, aunque a veces no te lo creían porque tanto que lindo termina en no ser nada. Por eso yo digo que cuando decís qué lindo, mientras le estás diciendo qué lindo, ponete a mirar lo que hizo ese niño para ver qué cosa viste ahí que te parece que vale la pena marcar, mirá, lograste tal cosa. Si no, ya sabemos que los chicos son lectores de gestos. Después, en esta didáctica, bueno, había más materiales, no eran solamente esas hojas para rellenar. Y si bien se estimula la exploración, la búsqueda y lo lúdico, es muy difícil ver en esos docentes que trabajan de este modo el proceso. Allá atrás se me está durmiendo una, tengo que ir a molestarla y no me da, esperen que la viera sacudir un poco. Porque por más conferencias estamos... Vení acá, vení, vení acá. Vení acá. Vení acá. Vení acá. En el lugar. Dejan así participar. Es que si no se guardan, a mí me pasa lo mismo, si yo estoy sentada detrás, me duermo. Vengan más cerca, vengan acá. Porque el espacio, el espacio también es una variable importante. Si nosotros estuvimos trabajando en grupos, en taller, ella no se me duerme, pero ella está lejos, no puede interactuar, si no me entiende por qué hablo rápido. Chicas, las que vinieron más tarde, si no me entienden, me preguntan, no esperan al final. me preguntan. Ese es mi aspecto policial, porque el maestro un poco policía le gusta. Y yo soy un poco policial, me parece. Estoy controlando y ahí. Ahí está. Y tenemos bastante... Mirá, las sillas de reina, acá tenemos al lado de Daniel, así lo controlamos que no hablen celular. Bueno, entonces, lo malo que tuvo esta didáctica, por eso nos la sacamos de encima. Vamos a ver por qué nos la sacamos de encima. Primero, la falsa polaridad entre enseñanza y libertad. ¿No es cierto? Nadie va a ser libre por la calle si no sabe las reglas de tránsito, si no es lo suficientemente adulto como para ver ahora no cruzo. Nadie... Yo, por ejemplo, que no sé manejar un carro, como le dicen. Un carro sé manejar, pero un automóvil no. Entonces, yo me subo a un automóvil y no soy libre, porque arranco primera y hasta ahí. Ahora en la bicicleta voy a cualquier lado que me dé el físico, porque sé. Porque aprendí, porque practiqué, tuve continuidad y además conozco las ciudades que recorro, me voy con un mapa. La otra cosa que los maestros desarrollaron un temor a enseñar. Algunas maestras que yo las admiro por las cosas que hacen, dicen, ay, lo vi modelando, vi que hacían muy finitas las patitas, yo le quería decir, pero no me animé. Y claro, ¿qué pasa? Cuando uno hace algo muchas veces y no le sale, se frustra y entonces abandona el lenguaje. En cambio, hay que estar muy atento a ver qué enseño, qué cosa enseño para que ese otro pueda seguir andando en el carro o en la bicicleta o en la pintura. Bueno, el docente se limita a ser justamente uno que reparte materiales, por eso allá en Buenos Aires, las escuelas privadas, por ejemplo, para no gastar mucha plata, toman a un estudiante el profesorado con onda, buena, pero por ahí está en el primer año, primer cuatrimestre. ¿Sabe decir qué lindo? ¿Sabe dar materiales a los chicos? Listo, maestra, para sala de dos, obvio, para la de cinco, no, porque le van a cuestionar. O sea, los más vulnerables tienen las menos maestras. Así es. En las del Estado no podés si no tenés tu título, por suerte. Bueno, y una cosa que fue la herencia, porque todos esos investigadores y también, digamos, las personas, sobre todo las grandes pedagogas que nos enseñaron todo lo que estamos hablando hoy, que lo tradujeron esos autores a Latinoamérica, muchas eran psicólogas. Entonces, todo se psicologizó, no sé acá, pero entonces, ay, usa negro, usa negro, se ha abusado. Bueno, conocerán a Mafalda, un orgullo de mi país. Quino es un viejito divino, pero abusado, cero, pero vos tampoco, no sos abusado. Sin embargo, tiene blanco la hoja y está escribiendo en negro. Y ni qué hablar la impresora de la computadora, ¿no? Es un tema de contraste, pero como se utilizaban categorías de un lado para el otro, todavía nosotros tenemos una propaganda que es tremenda por televisión que dice atento al niño abusado y hay un niño que está dibujando y hace todo en negro y tacha. Cada niño que es un niño se dibuja y tacha. Los padres dicen que está abusado. Tengo una amiga que es experta en eso y dice que tiene que ver con unos cinco signos de abuso, pero son esos prejuicios. Bueno, y el temor a enseñar, miren, haz lo que quieras, dame el carro y yo hago. Me prestas un carro, hagas lo que quieras en Bogotá. ¿Qué hago? Choco, ni arranco. Para hacer lo que quiero tengo que saber y para que yo sepa me tienen que enseñar y acá están los que les van a enseñar. Bueno, otras intervenciones de esa época, ¿no? Siguieron en la libre expresión. Está volando, mirando el dibujo de un niño como si fuera que estoy mirando un dibujo naturalista. Entonces, dice mi amiga la que escribió, ¿dónde está Mónica? La que escribió conmigo Zona Fantástica dice que cuando uno se pone estereotipado se tiene que dar un baño de literatura. Cuando se ponen estereotipados en las artes, un baño de artes visuales. Entonces, vemos un cuadro de Chagall, ¿por qué volando no? La plástica es un lenguaje que puede representar la fantasía. Bueno, acá está esta frase que está en los diseños curriculares muchas veces. Los lenguajes se enseñan y se aprenden. ¿Y cuándo? Desde el nivel inicial. Ya no decimos más preescolar porque es el inicio de la vida y es escuela porque se enseña, ¿sí o no? Bueno, ¿cómo aparecieron estos enfoques? ¿Cuándo empezaron a ver que los chicos tenían cuatro años, cinco años, seis años, siete años? Ocho, dejo. Vygotsky decía la edad de oro de la creación. Pero claro, Vygotsky no había jardines infantiles allá en Rusia. Estaban esos talleres que les leían, ¿no? Pero cuando uno ve escuela, yo tengo una amiga que es profesora de primaria y a veces vamos por la calle y se encuentra con alumnos grandes. ¿Te acordás, Marinés? ¿Cuándo vamos a un museo otra vez? Esos chicos todos aprendieron el lenguaje y ahora por ahí son contadores y otras cosas, pero conocen el lenguaje y quieren ir a un museo. Bueno, entonces se vio eso, que eso, dar materiales, no alcanzaba, que los chicos abandonaban el lenguaje. Después empezó a leer a Brunner, por suerte. Entonces, Brunner, la escuela enseña, entonces si enseña, ¿qué enseña? Entonces empezó a venir los especialistas o, por ejemplo, como yo que soy experta internacional. ¿Sabías vos? Tengo un cartelito que lo tengo en el hotel o lo tengo por acá que dice que yo soy experta internacional. Yo soy experta, ¿qué quiere decir? Que estoy hace mucho tiempo pensando lo mismo, que no es como los maestros que tienen que pensar en ciencias naturales, en sociales. Yo pienso en inicial y en artes. Entonces, por eso soy experta, nada más, porque me concentro en un campo del conocimiento. Punto. Entonces, llamaron a expertos de distintas disciplinas y cada uno decía lo suyo. Y el maestro era el mismo, pobre. Bueno, ciencias naturales, esto, 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 sociales, esto, esto, esto. En artes visuales, ¿y qué se va a enseñar, hermano? El lenguaje plástico. ¿Y cuál es el lenguaje plástico? Si yo sé pegar arroz, boletos. Es el que habla en formas, colores, texturas y los maestros realmente no estaban formados de esa manera. Entonces, se encontraron con que tenían que enseñar un lenguaje en el que se sentían analfabetos. Entonces, empezó eso. ¿Y será que la lija como tiene textura? Claro, pero lo liso también tiene textura, todo tiene textura. La materia tiene forma, color y textura. ¿Cuándo se convierte en contenido? Cuando enseño algo sobre eso. ¿Es así, profe? Bueno, entonces, no soy experta en todas las cosas del currículo. Entonces, bueno, toda esa cantidad, a ellos tenía, yo era capacitadora de docentes, tenía las colas ahí en la puerta del curso. Todas querían porque no sabían. Ellas más o menos matemáticas, las maestras sabían. Entonces, se empezó a primarizar el nivel inicial porque como matemáticas y sociales más o menos sabían, por si acaso no hago nada en arte, decía, porque no sé. Tremendo, fue tremendo. Fue tremendo. Por eso digo, nunca hay que tener miedo. Mi maestro no es, dice siempre, solo hay que tenerle miedo al miedo. Y es así. O sea, más vale que si mete los dedos en el enchufe, bueno, ya no se puede porque son finitos los enchufes. Si mete una horquilla de pelo en el enchufe. No, eso sí. Pero lo otro, bueno, lo puedo cambiar. Entonces, que hablo en imágenes. Y en un primer momento no dieron otras indicaciones. Entonces, el maestro adaptó lo que sabía a eso. Después, por lo menos en mi ciudad, el equipo de capacitación estaba la que escribió el diseño. Entonces, todo el tiempo nos preguntaba cosas. Entonces, yo un día, por ejemplo, le dije una cosa que a ella le parecía una pavada. Le digo, Emma, por favor, pediles a los maestros que no escriban arriba de las producciones de los chicos. Porque cuando yo me en la radio estoy escuchando a Charlie García y empiezan, Charlie García, Odeon, yo ya me pierdo la canción. No puedo interferir en un lenguaje que no le escribe encima. No, decía Emma, ¿quién me escribir arriba de un trabajo de un chico? Pero como venían del test, ponían, mesa, oso, todo le escribían encima. Y le preguntaban, nene, ¿qué es? Y no se puede traducir un lenguaje a otro. Ustedes pueden traducir algo que vieron bailar, vos disfrutás bailando, pero no, salté, di vueltita. No, por más que lo pases no estás contando lo que pasó. Entonces, bueno, ese fue el problema que tuvo. Bueno, tenían que conocerlo, este es un cuadro de Luis Felipe Noemí, mi profe. Bueno, y así dicen los diseños y dicen todos los libros hoy que estos lenguajes se expresan y comunican en imágenes. Entonces, a los chicos, ¿qué les enseñamos en la escuela? Hacer imágenes, a mirar imágenes y a comprender, por ejemplo, que esta imagen está hecha por un señor argentino que tiene 80 años y que es de chiquito que pinta todos los días muchas horas. No es lo mismo que uno que pinta cada tanto. ¿Y esta? Ah, conocen. Bueno, otra vez, apoderarnos también, entonces, este lenguaje también tiene la apreciación y puede representar la realidad o ahora vamos a poner uno argentino, Leonidas Gambarte. A mí me encanta, era un artista argentino que recuperaba las tradiciones de los pachés, de los pueblos originarios y hasta inventó una manera de pintar así con relieve, con yeso, porque después estaba como quedando ciego, entonces necesitaba relieves y usaba las tierras de los pueblos propios del litoral argentino donde él vivía y a vos que la literatura y se lió yo, se acopló, ¿qué? Yo esas cosas siempre... A Charlie le pasa mucho eso y cuando le pasa después rompe todo pero ya no, ahora no. Bueno, la fantasía, o sea, fíjense otra vez como las cosas que todos tenemos nos unen y por ahí si les empezamos a decir con palabras no sabemos pero hay algo que tienen en común, ¿no? Bueno, entonces hoy decimos que es un aprendizaje en tres direcciones. Hubo momentos que se decía que en inicial eran hacer y mirar en imágenes, pero fíjese usted profesor de comunicación, en literatura uno nunca sacaba un libro de autor de... Solamente conozco a Yolanda Reyes y me encanta así que es bastante y voy a empezar a leer un cuento de Yolanda diciendo no, lo cuento ¿qué creen los chicos? Que lo escribí yo. Entonces tengo que contextualizar este es de Graciela Montes Argentina, de Graciela Cabal. En literatura sí, en práctica la imagen habla por sí misma, lo mismo sucede a veces en los museos. No, los chicos tienen que saber en qué contexto por qué ese Gambartes se le ocurrió pintar esos... Yo dije es como una palabra en guaraní, a ver si hablo en castellano imagínense en guaraní, pero son palabras que tienen que ver con los pueblos originarios y dioses. Bueno, entonces ese es el personaje que él inventó. Bueno, y producción es lo que tiene que ver con hacer imágenes. Yo me había traído un vasito hermoso de ayer. Fíjense, esto es una foto que yo le saqué a mis practicantes, trabajaron hermoso, enseñaron un montón. Por favor, este vasito donde hay 25 chicos, no, porque hay un tema de física y se imaginan tantos chicos y vasito con... Los de ayer estaban preciosos, los que daban el café porque tenían base ancha. Pero bueno, todo lo más estaba fenómeno. Entonces, y ahí tenemos el ambiente, ¿no? ¿Qué estarán enseñando estas chicas? Díganla, con la palabra que ustedes quieran. Retrato, es la palabra precisa. Todo lo que vemos en la pared son retratos de la historia, de la cultura. Y ellos están aprendiendo a hacer un proyecto de retratos que les duró todo el año casi porque cuando enseñaban sociales miraban los retratos de los próceres, en literatura metieron los personajes. O sea, no hace falta cuadricular al niño porque en la secundaria ya le fue bastante mal por eso. Bueno, esto es... Bueno. Y este enfoque, no tengo acá la del papelito. Bueno, vos, Martita, cualquier cosa me decís. Martica. Bueno, también incluye al niño como espectador. Entonces, hay que llevarlo a los museos y fíjense que allí está la guía del museo. Pero la guía del museo no estudia a la primera, a la infancia, a ninguna infancia. Es más o menos, sí, porque ella era maestra de primaria. Pero, ¿quién le sabe preguntar a un niño de tres años, de cuatro? ¿Quién sabe lo que ya aprendió en la escuela? El maestro. Entonces, tiene que haber una pareja pedagógica cuando vamos al museo. era un artista. Pero son dos los que conducen. Uno sabe la obra de arte y otro sabe lo que saben los chicos. Y entre los dos. Y bueno, Berni es un artista argentino muy famoso. Las obras son... Les voy a dar un poquito del contexto porque es muy interesante. Berni, como todos los artistas argentinos del siglo XX y para atrás, cuando ya estaba muy bien, la beca a Europa. Nunca Perú, nunca Marquichu. ¿Qué pasa? Hagan algo. ¿No sabemos qué hacer con esto? No importa, no importa. Está bien. Bueno, entonces Berni cuando vuelve de su beca, había pasado la guerra mundial. ¿Qué pasó en los años 30? En el mundo, en los años 30. No. Lo de los años 30 es consecuencia de las dos guerras mundiales. La gran depresión. Estamos hablando... Estoy enseñando sociales y pertenencias visuales. El arte es transdisciplinar. Esto es un poco de lo que quiero mostrarles ahora. Entonces, cuando él vuelve de su viaje a Europa, Argentina, que era un país exportador, no podía vender sus materias primas porque los países más desarrollados que salían de la guerra no podían ni comprarles ni venderles. Entonces, desarrolló una política de sustitución de exportación. Entonces, la gente que vivía en el interior del país, familias enteras que tenían su casa, sus animales, migraron hacia las grandes ciudades y empezaron a vivir en lo que hoy... ¿Acá cómo se llaman lo que es villas o favelas? Acá se llaman... Comunas. Entonces, armaron en torno a las grandes ciudades asentamientos donde, con la basura que desechaban de las fábricas donde había trabajo, se hicieron sus casas. Y cuando Berni viene de Europa, que se viene comunista de Europa porque era la época, dice, desechos viviendo entre los desechos. Y estuvo mucho tiempo pensando cómo lo expresaba y empezó a crear un personaje que se llama Juanito Laguna. Igual después, todo esto en un material que ya Mariana leyó, que lo leyó por internet, Mónica. Mónica, Mariana, Mónica, Mónica, estábamos tremendos. Capaz que una pila, andás a ver, ¿viste cómo es la vida? Bueno, entonces él pensó cómo cuento que veo niños jugando en la basura, jugando, porque el padre tenía trabajo, por eso había migrado. Entonces, ahí lo ven, su personaje, él inventó un personaje Juanito Laguna. Entonces, hay una obra que se llama Juanito Laguna lleva comida a su padre, obrero metalúrgico. Pero si son pedazos que salgaron de la fábrica, imaginate lo que son de grandes. Pegaba los cachos de metales, las latas y lo que vende ropa, la ropa. Con lo cual, las obras originales son enormes, pero estas niñas, como están en la escuela y mis alumnas eran practicantes, no tuvieron tiempo para llevarlas al museo a ver las obras. Entonces, habían tenido que estar en clase, llevaron un barrilete, llevaron uno de esos anuncios de previo estacionar para que pudieran dimensionar los chicos qué grandes eran las obras. pero miren desde cuándo tienen que ser espectadores, ¿no? Desde que entran a un ámbito escolar, nosotros ya nos ocupamos en el maternal, que hagamos un antídoto contra la sobredosis que tienen los chicos en la tira del pañal, en el bolsito, obras de arte. Y ahí está la maestra en el museo, en un museo de Buenos Aires, mostrando obras de un pintor que pintaba el puerto en otro momento, en el momento de la inmigración de muchos italianos. Pero resulta que ahora en ese lugar, como no es un puerto carbonejo en esa época, a los gritos y así, por ahí no se fue. Que se enfrente de ese museo, porque el museo era la casa donde él vivía en una época, cuando ya era un pintor famoso. Entonces, a ver cuál es la realidad de ahora. Entonces, fíjense que sociales y artes no son dos cosas distintas, porque el maestro es uno, por suerte. No hay 500 con el segundo. Entonces, yo articulo los campos de conocimiento. No voy, abro, cierro. Y entonces, ahí están hablando los inmigrantes y de la producción y un montón de cosas. Y también pintaron los paisajes, porque también estaban mirando los paisajes. Y bueno, esto es otra escuela que estaban con ciencias naturales discutiendo de los reflejos y con los espejos, que cuando refleja, si cuando está limpia el agua, cuando está contaminada, no, si la superficie es pulida, todo eso son ciencias naturales y esto es lo que hicieron en Artes. Bueno, habíamos estado en esta sala hace un ratito, ¿no es cierto? Fíjense que hay un cartón, no sé cómo se llama, ese cartón corrugado, se llama así acá. ¿Saben por qué está eso? Porque las chicas fabricaron esa galería de arte para las prácticas, pero atrás había una cantidad de cosas. Entonces, como ellas sí fueron a los museos, vieron que el museo muestra tranquilo, con espacio. Entonces, en la sala repiten eso. Y miren, ese cuadro que está allá se llama Belgrano, 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 es de un artista contemporáneo, lo pintó para el Bicentenario, que hay como tres en uno. Bueno, esta es una sala de una escuela un poco más humilde, en el sentido que es una escuela muy vieja el edificio, este es moderno, y entonces nadie, ninguna persona de ese barrio quería anotar a los chicos en esa escuela porque no tenía ladrillitos y todo lo que tienen las escuelas públicas de ese barrio. Entonces, las maestras quisieron hacer un proyecto de murales, pintar murales en la puerta para que la gente se entere que al fondo de la escuela primaria había un jardín y que era bueno aunque no era moderno. Entonces, hicieron un proyecto de murales. Esta es la primer parte del proyecto. A las que están atrás que las mandé adelante ahora tienen que interactuar con nosotros. Miren bien esa imagen. Pensen en artes visuales, no me digan ni la recta numérica ni el semáforo. Las cuestiones de artes. ¿Se nota por las paredes de esa vieja escuela que ahí se viene enseñando algo, que esas cosas que están ahí no son espontáneas de un nene con un maestro que tenga miedo a enseñar? ¿Hay alguna cosa que se note que es producto de la enseñanza y el aprendizaje en las artes visuales? Miren la imagen tranquilos, no les pongo... Acá vieron que yo no evalúo. Así que... Pero aprendo de las respuestas. ¿Concentrados? Nada, nada, nada. ¿Qué? A ver, ahí leí un gesto. ¿Qué dijo el profe? Bueno, eso es algo que por ahí los niños hacen. Como todos, dibujan con un pincel si le da finito. Esta cantidad de verdes, ¿un niño lo hace? No. Pero miren qué pasó acá. Le enseñaron, lo estuvieron experimentando. Luego lo que él dice, dibujaron y pintaron como algunos artistas. O sea, usaron el pincel para dibujar también, que es lo que él está contando. ¿Cómo era tu nombre? José Ignacio. Ay, como unas playas de Uruguay. No voy ni me podré ir nunca. Bueno, no creo que haya cursos ahí. Bueno, ¿y hay pintores que pintan así con muchas pinceladas de esos verdes? ¿Conocen alguno? ¿Vieron alguno en la historia del arte? No importa si saben el nombre. Bueno, estos vieron esos cuadros. Entonces, ay, y si hacemos el pasto así o si lo hacemos como el otro que lo pinta plano. Tenían un abanico de imágenes mentales más las que vieron en el entorno. Eligen, porque total saben. Y luego, las figuras, figura y fondo. O sea, pintar la figura y lo que la rodea. ¿Es propio, espontáneo de un niño o tengo que enseñarle a ver que cuando veo, yo lo veo a él y veo la pared y veo la ventana, lo que está acá atrás porque es tridimensional y en el plano alrededor. ¿Es así? A ver, hagan una ventanita con la mano y traten de capturar ahí la cara de alguien y fíjense si ven a sola esa persona o ven algo más. ¿Ven algo más? Bueno, todo eso que rodea la figura es el fondo. Ahora al revés, en la ventanita meten un ojo de esa persona nada más. Un ojo y ¿qué rodea al ojo? Ahora la cara se convirtió en fondo. Bueno, esas son cuestiones que hay que enseñarles a mirar a la gente porque si no, los chicos hacen por ahí solo la figura. Pero como iban a museos. Y bueno, miren ahora en este enfoque, ya el nene, cada uno sabe cuál es el envase y acá entran los rollos porque vieron que también era un trabajo grupal. Ese que eran de Boca contra los de River. Entonces, ese por ejemplo me lo regalaron a mí. Por favor, me lo regalan para mi marido, le digo a los chicos, mi marido es fanático de Boca. Y sí me dijeron, tenemos un montón porque como era todo el año proyecto de murales, esos chicos no tenían carpeta, salieron bajo el, no sé, sobaco, la axila, se llevaron el rollo a la casa. Así que me regalaron a mí uno y qué sé yo. Bueno, estamos, ahí no tengo el de los papeles. Y este enfoque privilegia sobre todo para los lenguajes artísticos y a mí esto también me hubiera encantado enseñarlo luego con un taller, pero bueno, no nos dan los tiempos. ¿Qué quiere decir taller? No les voy a tomar porque a ver si después. Articular, teoría y práctica, una, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la teoría acá? Los chicos ven lo que hacen los artistas. ¿Qué hacen? ¿Cómo hacemos la escultura? La modelamos, la construimos. Sí, pero ¿cómo pegamos esa caja? Porque es más pesada. O sea, que hay una teoría que por ahí no es teoría del libro para los chicos, pero para nosotros sí es teoría del libro. Después, hay un hacer a veces en conjunto y una reflexión sobre lo que hicieron y seguramente, porque ahora vamos a hablar de otro concepto que es continuidad, esto que están haciendo en grupo lo van a saber algo de ese estilo, digamos, construir individual. Entonces, lo que aprendí del grupo me lo llevo a lo individual, lo que aprendí de los otros. Y cuando discutí con mis amigos o enemigos, quería hacer esto, no, peleándose, bueno, ya tenés una idea para cuando trabajé solo. El taller es una usina de ideas porque todas las frustraciones del grupo te las lleva, es como cuando vas al cine con amigos, ¿viste? Vos querés ver una de amor, ella querés ver una de acción y decís, bueno, ahora veo la de acción y después cuando voy solo con mis amigas voy a ver la de amor. Es muy parecido, es ceder, pero ahora tengo ya un nuevo proyecto. Bueno, las técnicas ya no son las técnicas grafoplásticas, son las mismas que las de los adultos, la escultura, el grabado. Con estos grabados Bernie ganó la Bienal de Venecia con la serie de Juanito Laguna porque hizo al niño, al niño pobre de las grandes ciudades en la época del desarrollismo y porque inventó el silo collage que además de grabado pegaba desechos industriales. Y ahí está, pueden amarlo, mi maestro Luis Felipe Noé preparando la obra que llevó a la Bienal de Venecia. Y ahí tenemos a Chagall que por suerte hizo un autorretrato con seis dedos que tiene mucho más que seis dedos porque como vivió en el siglo XX y hay montones de fotos de Chagall, no necesitaba hacer una imagen descriptiva como la que vimos de Leonardo, pudo hacer otra imagen que lo representaba más. O Picasso, gracias a Picasso que miró mucho a los niños y miró a los africanos, él decía, una vez leí un texto de una amiga de Picasso que decía que Picasso decía si cuando la madre amamanta, el niño ve el seno, un brazo y un ojo y sabe que es la madre, ¿por qué yo tengo que dibujar la figura como Leonardo que vivió 500 años antes que yo? Yo puedo dibujar lo que quiero, lo traigo como hacen los niños, decía, que rebato el plato cuando dibujo para que vos veas que comí trucha. ¿Qué comí yo? Oye, pescado. Bueno, y, bueno, escultura, pero no trabajito el niño, los chicos que fueron. Esta foto la encontré, iba caminando por el museo y había dos nenes leyendo la escultura con el cuerpo y estos se dirían que son niños en situación de vulnerabilidad, cero vulnerabilidad. En su casa son pobres, la maestra es extraordinaria, o sea que son poderosos. Cuando yo fui supuestamente a ayudarlos había un montón más que yo. Bueno, entonces tengo que llevarlo a ver esculturas, pinturas, dibujos de todo tipo y grabados. Ahí tienen otro más de la serie de Juanito. Ese es un grabado común que hicieron los chicos con las bandejitas que nos sobraron del evento de ayer y esta es una de la obra de Silo Collage de Berni. Igual, en Zona Fantástica, que es una cosa que está en internet, si les interesa algo de Noé, algo de... de Gambartes. Traté de poner todo lo que había, algo por si después querían leer de alguno de esos. Es para inicial, es articulación plástica y literatura y algo de esto hay. Bueno, pero fíjense que estas son las niñas que estaban mirando, ¿se acuerdan los cuadros de Berni? No están copiando a Berni, como a veces hacen. Están copiando que es una técnica mixta, pintura y collage. O sea, si no vuelvo a la didáctica tradicional, si voy a ver a un artista y ahora hago la copia, leer es copiar un libro, ver una película es copiar la película, y cuando ustedes van a ver una película, cuando salen de la película se reúnen con amigos a dibujar la parte de la película que más les gustó. No. Podemos dejar en paz a los chicos entonces y cuando leen un libro que no dibujen la parte, bueno, para eso tienen, sona fantástica porque, ¿no es cierto? Bueno, ¿viste? Bueno, gracias. Entonces, si tengo ganas después de la película de dibujar me voy a mi casa, pero si quiero charlar con otra, entonces dejen a los chicos tranquilos que disfruten de la literatura, que disfruten la experiencia, que vayan a hablar de teatro y cuando quieran pintar que pinten es otro problema, pero no todo tiene que estar encarpetable porque, como dice la amiga mía que escribió conmigo, suena fantástica, yo decía, y si lo que me gustó del cuento no me sale, que era mi problema de la infancia, y ella dice, y si lo que me gustó del cuento es la sensación tibia, ¿cómo corno se hace? Bueno, quedate con eso. Así que bueno, eso es otra cosa tremenda que me había olvidado de hablar, pero me acordé. Bueno, ¿cómo enseñamos el lenguaje? Ahora viene la receta, anoten, cuatro huevos. ¿Ven que es practicante, que es una alumna ahí? O sea, si ellas lo pudieron hacer, lo pudieron hacer todos y es mucho más fácil que los otros enfoques. Bueno, por supuesto que a partir de la experimentación. Esta es una compañera de la sala del otro nene, ¿se acuerdan del de la esponjita? En la misma sala. Pero esta nena nunca vino un lunes. Esta era una secuencia muy cortita porque eran practicantes, solo nueve veces con la dactilopintura no alcanza para conocer el material. Pero lo que hay, ahora hay menos, pues achicaron los cuatro trimestres. Entonces ella, por más que le dieron el material y ya era con hoja negra porque seguíamos, ella estuvo todo el tiempo explorándolo, viendo cómo era y es suficiente, hay que dejarla en paz. Es el tiempo que ella necesita. Y se va a necesitar mucho más. Ahora vamos a ver en otra escena, ¿qué estarán? Acá, ¿qué pasó? En el mismo material, una pintura espesada, un engrudo con color, punto. Pero ¿qué hizo intencionalmente el docente cuando dio ese material y la consigna que pinten con un color y se encuentren con el amigo de al lado? Claro, pero que ellos lo descubran. No, como en mi época, primario, que ellos descubran cuando junta un color con otro. Hay chicos que se dan cuenta cuando la madre está preparando los canelones y pone salsa blanca y hay chicos que no son observadores. Entonces hay que tener una intervención docente planificada. ¿Qué colores había? ¿Qué colores? ¿Dónde salió? ¿Fuiste a comprar? ¿Dónde salió? Bueno, a estos eran muy chiquitos, no nos proponíamos tanto, pero todo eso se prepara antes. Todo lo que se pueda barrer antes se prepara antes, después viene imprevisto. ¿Y quieren más? Claro. Pero vos ahí, cuando ella dice explorar más combinaciones, por ahí está hablando de un chico más grande. Acá yo, es como cuando uno es chiquito, yo le digo, ¿qué te querés poner? Yo me acuerdo mi hija cuando tenía dos años siempre se quería poner un vestidito, un solero, entonces empezaba el jardín en marzo, que es un frío, frío en serio, no este frío. Quería ir con el solerito porque era el vestidito, entonces yo elegía por ellos. ¿Ustedes leyeron algo de Bárbara Roboff? Particero, ¿no? Primero yo, después con ellos, ¿no es cierto? Y voy pasando el control. Entonces, si yo elijo bien y de fundamento, hoy te voy a abrigar porque hace mucho frío, el vestido es precioso. Hoy elegí estos dos colores. Hoy elegí hoja negra porque la pintura es clara. Y el nene es chiquito, pero ya sabe que elijo, que no es que hay, ay, está a ti. No, elijo en función de algo, no sabe bien por qué, pero hay algo. Y entonces ya cuando tiene tres, cuatro años, se da cuenta que no es cualquiera. Una alumna mía así quise hacerla moderna, dice, ay, yo los dejé libres, les di un montón de colores. Y los chicos se sintieron muy mal porque como no sabían usarlo, se les hizo todo marrón. Caca, decían, caca, 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 se te la loca. Bueno, estos son más chiquitos. Tienen un año, pero ya tienen un año y medio porque es el segundo cuatrimestre. Y están pintando también con una selección de colores como la bandera de Colombia. Amarillo, azul, pero ya es el fin de la secuencia de las ocho actividades. Entonces, cuando hablamos de explorar, una herramienta, continuidad, hasta descubrir esos secretitos, ¿para qué me sirve? Lo mismo en los materiales y no se descubren solo por usar. Siempre se necesita el andamiaje del adulto que dice, ¿y qué te conviene para pintar toda la pared? ¿El pincel finito o el rodillo? Y el nene no sabe hablar. ¿No? Entonces, hay algo que, en el arte, las cosas no es lo que quiero, es lo que necesito. Imagínense que yo tengo una obra de teatro, voy a, me quiero meter en otro lenguaje para, yo voy a hacer una obra de teatro y yo digo, bueno, yo quiero que actúe mi marido y, claro, bueno, si hago una obra de mi marido que lo actúe, pero se trata de Hansel y Gretel y hay dos niños, ¿qué hago yo con mi marido que tiene 60 años? Me entiendo porque soy un buen actor, pero sería un milagro que me va a hacer un estereotipo a ser un chavo espantoso. Bueno, entonces, uno dice, ¿qué necesito para mi obra? Necesito dos actores menudos que sepan, es decir, uno elige los materiales y herramientas en función de lo que quiere expresar. O por ahí quiero hacer una obra del absurdo y quiero a mi marido con los bigotes y el pelo blanco que haga de bebé y eso es una obra de Ionesco, bueno, es una obra del absurdo. Bueno, pero digo, se eligen las cosas en función de lo que quiero, pero para aprender a elegir tuve que tener un docente que me fue diciendo por qué elegía y que luego cuando yo descubría algo me preguntaba para que yo pueda construir un conocimiento, una reflexión. Y todo eso hay que pensarlo porque ustedes saben que hablar con un chico, un niño, requiere de no contarle cómo es el final de la historia. Y yo le digo, ¿y qué se te formó? No, yo quería que descubras que se formaba otra cosa. Entonces le digo, ¿qué colores había? Y de dónde salió ese color. En cambio, yo le digo, ¿qué se formó? Ya le dije que se formó. Entonces hay que tener mucho cuidado y pensar que quiero enseñar. Y continuidad, ¿se acuerdan que estaban con un par de colores? Bueno, y ahora están con esponja. Habían empezado con la dactilopintura, ya son más grandecitos, herramientas. Descubrió algo. Pero fíjense que hay continuidad, que no es la primera vez que vienen trabajando. Y como estos son chiquitos, son de tres y son miles. Tremendo, no voy a hablar de política ahora. Son muchos en la sala. Entonces, están trabajando todo en grupo. Descubrió algo. Vamos a ver qué hacen los docentes. Algo le está diciendo a la docente practicante. Vamos a ver qué hace la docente. ¿Le dirá qué lindo? Vamos a ver. Tacó la bandejita. ¿Qué colores había? ¿Qué colores hay? ¿Cómo quedó la esponja? ¿Y cómo hacían los impresionistas para tener amarillo, azul y un montón de verdes? Los metieron un problema. Los problemas de conocimiento que tanto hablamos, ¿no? Entonces, acá tienen las obras que mencionaron, allá tienen las superposiciones que hicieron los chicos y ahí están reflexionando juntos. Y seguro, uy, qué olor a huevo frito. No esperto. Bueno, continuidad, vuelven a hacer superposiciones. Edite el video después. ¿Qué van a hacer? Si no, no dormimos. Bueno, a ver allá las chicas. No quieren preguntar nada. Ahora son más grandes. No, estos no, porque estos son chiquitos. También tienen cuatro. Pero le están enseñando el procedimiento de la mezcla. Cuando pintan por ahí, pintan con todos los colores. Como cuando abrí los marcadores, usás todos. Pero cuando mezclo o superpongo, elijo dos para que puedan aprender eso. ¿Entienden lo que digo? No es que nunca le doy todos los colores, pero cuando mi contenido es la mezcla, empiezo de a dos. Bueno, me decían matemáticas con paréntesis, fracciones. Uno empieza secuenciadamente, ¿no es cierto? Y en esa secuencia siempre hay instancias de apreciación para ver eso que estoy descubriendo cómo lo usan los adultos. Y hay que, bueno, es otra escuela que no tenía muchas ventajas. Pero a los alumnos en eso ocurrió una especie de caballete de pintor. ¿Por qué? Porque me han traído una señora que pintaba a la sala y vieron que pintaban con el plano vertical. Entonces pregunta el alumno que estaba haciendo su investigación sobre mezcla de colores, ¿por qué pintan en plano vertical? Y la que hacía con él le pega un codazo. ¿No te diste cuenta que retrocede para mirar a distancia? Una sabía observar y el otro necesitaba que todo se lo diga. Entonces siempre hay momentos de reflexión. Fíjense cómo está acá un autorretrato de Noé. imágenes, las mezclas de los chicos y una cosa que quiero explicar esto porque he tenido muchos conflictos con las directoras de los jardines. La teoría dice pero ante una consigna los chicos hacen una experiencia y luego reflexionan sobre lo que experimentaron. Divina una expresión corporal. Bailaste, te sentás, charlan. Pero, ¿qué haces cuando termina una clase de plástica de artes visuales? Lavar las esponjas, lavar la mesa, lavar, 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 porque también es un contenido de higiene y de paso en ciencia natural aprenden las propiedades. Los chicos terminan liquidados y nosotros también. Entonces el cierre es un cierre pero no es ahí en ese momento porque si no es forzar a un chico que está para ir equilibrio entre actividades pasivas al patio un rato. Entonces, al principio de la próxima ella está haciendo el cierre de esta y va a ser el pie de la nueva consigna. Bueno, vamos a probar qué pasa con un nuevo par de colores y no cualquiera. Ella la eligió sabiendo que esos dos van a obtener un tercero o un secundario. O sea, la teoría va a venir al final. Después los chicos van a teorizar primarios no lo pueden teorizar antes. En mi época sí, te pegaban tres papeles de la C y la maestra escribía colores primarios. Yo no sabía qué tenía. O sea, conductismo, ¿no es cierto? En cambio en otros experimento. ¿Por qué se llaman primarios básicos o fundamentales? Porque tenía tres y ahora tengo todos. Bueno, eso ahí llegó a una teoría. Bueno, entonces, continuidad. Ven que es el mismo grupo y ahora están pintando con todos los colores, tienen un montón de pinceles, los vasitos espantosos, los trapos para limpiar porque aprendieron a mezclar, cambiar de pincel. Y si ustedes se fijan, como decía José Ignacio, les enseñaron a dibujar con el pincel, como hacen los pintores. Porque si yo dibujo con lápiz, es muy chiquito. a dibujar con lápiz, tengo que hacer todo el lápiz. Entonces dibujaron con el pincel que le da más pinceles finos o hisopos y la maestra les dijo, chicos, dibujen grande porque mañana lo pintamos con los colores que saben formar. O sea, los chicos se apropian de todo el proceso, no es mañana sorpresa. Los chicos saben que están dibujando y si alguno rellena, no importa, hacete otro para que mañana lo puedas pintar. O sea, es fácil la vida, no es, ah, qué lío, nada. Ahí están pintando. Bueno, y también mirando dijimos, estos son los del chupete, ¿se acuerdan que vimos antes pintando con rodilla y chupete? En la misma, como son tan chiquitos, unos están pintando, otros fueron a mirar los folletos, los catálogos para ver pintura y fíjense que está la trepadora atrás y no les interesa. Y estos, por ahí ya pueden ir a un museo y ver qué hacen los pintores. Es un nocturno de Malarro, este es un pintor argentino que fue un enorme pedagogo en 1900, se fue al viaje a Francia y en vez de pintar y eso, hizo capacitación para maestros y dijo que los niños tienen que salir al aire libre, basta de las láminas que habían traído de Francia para que el niño eduque la mano, porque la didactiva tradicional tenía la lámina para educar. La mano iba por ahí, la cabeza por allá y la mano la educaba en tiqui, tiqui, tiqui. Bueno, entonces eso lo hizo Malarro. Bueno, ya dijimos esto, pasamos. Bueno, se fijan que no tienen por qué ser figurativas, no figurativas, obras estéticas, así como a los chicos les damos comida de calidad, a los niños les damos comida de calidad, imágenes de calidad, porque son mucho más vulnerables, nosotros podemos resistir estereotipos y sobrevivimos, pero ellos terminan, a los 20 años, mis alumnas en la libertad de estudiantes tienen todos pegados a Kitty, a, ¿cómo se llama el osito? Winnie the Pooh que me tiene harta, puede decir, 20, ¿y por qué? Porque si, yo te quito que todo lo día y qué vas a poner y además anda a comprarte un sticker de Kandinsky, no creo que consiga. Ahora vamos a ver entonces, que ya lo mostré y me olvidé, los materiales didácticos que habían hecho, voy a ver, ah, creo que los vamos a ver, bueno, eso ya lo pusimos, lo que tenemos que fabricar. Primavera, ¿cuál usan, cuál acribillan? Acá tenemos bastante grupo comando, podemos, como uno que no, porque esa flor de cartulina, hoy, acá, la podemos tener esa flor de cartulina acá, para vos, no sé, la pongo acá, va a oler como mi perfume que te gustó ayer, va a oler como los jazmines que hay en mi casa en Buenos Aires que sí, ahí es primavera-verano, no, está en el polo azul y va a ser igual. En cambio, cuando uno sale con los chicos, vamos a ver, vamos a salir un poco, ¿no? Ahí están los niños, acá los ven, tienen tres años, vamos a sacarlos un poco al patio porque hace mucho que están adentro. Y salieron con una ventanita, ¿no? Y la sala estaba llena de flores, estaban escondidas, pero ellos, qué olor a primavera, dijeron, practicantes, la maestra, una mala onda, sacanme esas porquerías, decían. Y miren las imágenes, ven que recorren, no están todo el mundo viendo, es como un museo, los chicos construyen sentidos entre ellos, no hay que estar todo el tiempo ahí verde, azul, no, y escuchamos qué dicen y después nos sentamos acá y charlamos. Ese es mi estilo, a mí me gusta así. Otro, no sé. Bueno, acá superpusieron, miraron flores y ahí algunas hacen flores, otras no, porque son muy pequeños. Les voy a contar una cosa trágica. Ven las obras, hermosas, son enormes, eran enormes. ¿Qué hizo la maestra cuando se fueron las practicantes? Agarró una tijera de picos, que yo la mandaría presa a ella con la tijera de picos, y cortó en rebanadas el trabajo grupal, o sea, niños de tres años que comparten un soporte, que hacen una imagen, y a cada uno le doy un pedacito. Es como si hiciéramos un poema nosotros. Yo me llevo el la, él se lleva mujer, vos caminó, por, o sea, no hay poema, ¿no? Bueno, se llevó así, en rodajas. Entonces, en vez de que los padres sepan que los chicos trabajan juntos, no. Entonces, lo que yo digo siempre, en vez de poner esos bienvenidos que ponen horribles de Winnie the Pooh, que después quedan todo el año bien decadentes, pongo uno de los trabajos que quedó del año pasado, bienvenidos a un lugar donde van a aprender, a superponer colores, a mirar el entorno, a conocer obras de arte. Y entonces, ese padre que venimos con el hijo y no queremos largarlo, ay, todo eso yo en casa no se lo puedo enseñar cuando lo traigo, lo traigo a la escuela. Ahí salieron a ver estos en Corrientes, los lapachos. Y vamos a ver, esto pintó ese nene que miraba el lapacho. Y esto, pintaron otros chicos, pero cuando yo llegué a Corrientes, las maestras les daban el árbol dibujado, los chicos recogían hojitas secas y no las pisaban para el crunchy, porque, viste, también hojas secas, está bueno, el crujido ese. No, las pegaban ahí y las ponían orgullosos en la pared, homogénea. Y en dos minutos cambiaron, porque lo más fácil es mirar el entorno, que cada uno sea distinto. o sea que buscaron papeles en las revistas, pintaron distintos cielos, pero les tuvieron que enseñar muchas cosas. Y sobre todo, a mirar. Una selección que tiene, pintores que observaron la realidad y la describieron tal cual. Pintores que observaron la realidad y la exageraron por sus sentimientos. Otros que la geometrizaron. Pintores que, bueno, los que ven, este es Malarro, ¿se acuerdan? Que cuando fue a Francia había los impresionistas y después pintó y pintó las parvas de la pampa. Este es otro argentino, Jules Solar, bueno, a Bango lo conocen y este es Kandinsky, que pintó el paisaje invernal con amarillo huevo Colombia. ¿No? Y ese es mi cuadro favorito, igual que me gusta mucho esta bandera. Belgano, hice la escuela de arte de las banderas aburridas. Bueno, fíjense la continuidad. Estaban trabajando con témpera, pero ahora están lo mismo, pero buscando papeles, matices en las revistas y están haciendo lo mismo y cambió la técnica. Y ahora esta niña está haciendo un nocturno que no copió el de Malarro y que se llevó la ventanita a la casa porque por suerte de noche no van a la escuela. Esta, hay algunos que sí. Entonces con los padres miraron las noches, vieron los nocturnos de distintos artistas y ahí está haciendo su nocturno con témperas y papeles. Los papeles los pegó en plano horizontal y luego termina. Y esta pintura siempre me la traigo también porque la maestra que propició eso vive en una ciudad, en un pueblo, en Formosa, en la capital de una provincia y saca agua de un aljibe para que los chicos pinten con témpera. Y no tiene libros, no hay bibliotecas, no hay nada de eso, tiene que ir a un locutorio. Creo que ahora va un poco más y ve en internet la bibliografía. Pero es una maestra excelente. Yo digo porque como decía mi abuela, a veces nos quejamos de panza llena, ¿no? Tenemos de todo. Entonces, una selección de imágenes que tenga de todo para que los chicos amplíen sus horizontes. Uy, estoy haciéndolo muy largo porque se me están cansando las chicas. Los llevo a los museos. Hago ver también las manifestaciones actuales porque los chicos nacieron en el siglo XXI. Y entonces, ahí tenemos los retratos dibujados, todos proyectos para ver nada más. Ahora, esto que hicieron, trabajaron con carbonilla. ¿Será la primera vez que usan la carbonilla? Carboncillo. No, primero tiza, fumaron tiza, después carbón de hacer el asado y después el carboncillo porque es caro y con continuidad hasta dominarlo y bueno, bueno, estaban articulando con sociales los retratos de los próceres y ella, bueno, ahí las tiene. Estas este año fueron, la chica se vistió porque ella juega al hockey y las puso así para que pudieran, este era el retrato descriptivo, después vino el retrato loco, vamos a ver. Ven, bueno, este sigue, lo vieron, ahí lo están pintando. pero como venían que no es para que los chicos hagan un retrato igual y ella lo primero que hizo sacó la foto del documento, fotos tengo, es para que aprendan a observar, ¿saben qué consigna les dio? Bueno, observen la forma de mi cara, mi pelo, todas las consignas que andamiaban la percepción, pero después les dijo que se note que algo miraron de mí, no les pido háganme igualita porque por eso una foto, un video, estamos en el siglo XXI, pero que se note que me miraron y cada chico buscó lo que pudo porque el retrato en este sentido era para trabajar la observación. Pero como todos no terminan a la vez, habían salido, bueno, yo soy medio torturadora de alumnos, no, es divino, salen a recorrer galerías de arte, museos y van juntando catálogos, 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 folletos, 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 folletos. Con todo eso fabrican materiales didácticos, por ejemplo, esto es un memotez de retratos que ellas fabricaron para los chicos que van terminando cuando otros siguen pintando, otros están lavando, pero acuérdense que eran como 30 ahí, ¿no? Entonces, no, yo quiero el rompecabezas, decían, porque ya sabían que ellas habían fabricado. Entonces, eso es material, ven, de obras de arte que las fabricaron los alumnos. Eso sí hay que fabricar, ir a comprar lo que la sociedad de consumo lo hace, no. Si los pintores pintan con los colores de sus sentimientos, el final del proyecto, ah, yo no sé si mostré, no. Bueno, el final del proyecto, por ahí, es un autorretrato, porque es muy difícil mirarse a sí mismo y que quiero mostrar de mí. Acá, Olga, la hija, hizo un autorretrato fotográfico que son objetos, los artistas conceptuales hacen un retrato que son objetos que de ellos no es la apariencia visual. Y ahí las chicas como vieron que los artistas se hacían con algo que les gustaba en la mano. Pero ni ese día fue el primer día que dibujaron con tinta china, ni ese día fue el primer día que pintaron con esa pintura. Acá están exponiendo en un museo. Ahí están los retratos descriptivos, fondo imaginario. ¿Por qué? Porque la maestra para el día del fondo dijo tres colores porque son un montón y pintan como lo quieren. Bueno, seguimos. Bueno, pero también vimos, no, iba a faltar Charlie. Bueno, esto igual es un ilustrador que ilusa en un diario, un diario tremendo que en la Argentina en la Nación pero también ilustra muchos libros para niños. Entonces Charlie García lo hizo con la cinta de los cassettes de antes y a cada uno con otra cosa. Y sin embargo ya en el 1920 Paul Klee al acróbata también lo hizo no descriptivo porque ya estaba en el siglo XX. Entonces los chicos ahora se están nutriendo con personajes imaginarios. Esto es muy el texto ese de Zona Fantástica. Este es, bueno, no importa. Es un artista argentino, Jules Solar, pero ese es el retrato que hizo el amigo de él. Es del siglo pasado para que se den, Borges era más chico que Jules Solar y Borges admiraba a Jules Solar. Entonces, ¿a quién le sirve la foto de la apariencia visual? Nos sirve más como ese retrato que lo reflejaba más en el estilo de pintura que él hacía. Y vamos a ver qué hicieron los chicos. Bueno, este es un retrato muy siglo XXI. Es un personaje efímero. Con lo que hay en la sala lo armaron, sacan fotos, lo animaron también después porque sacaron varias fotos y le íbamos viendo cosas y después inventaron historias. Bueno, acá tenemos todos estos que son efímeros. Ahí, foto y guardar todos los materiales. Máscara, vamos a pasar rápido a otro proyecto. Este se articula con sociales. Se anotó la máscara como un objeto bello. ¿Por qué ese pueblo originario usó máscaras? ¿Por qué si tenía madera usó madera? ¿Por qué si tenía arcilla? ¿Por qué si tuvo oro usó oro? Y luego los chicos cuando aprecian, ahí están haciendo muecas para descubrir cuál es la que están mirando. Ven que están jugando a hacer las muecas y descubrir cuál es. A ver si adivinas cuál es. Ella hizo y era justo ir a la africana. Bueno, y ahí están haciendo con las las máscaras, no importa. Pero tuvieron que percibir entrantes y salientes en el propio cuerpo. Y después les enseñaron, ¿ven ahí? Que sobresale y que no. Bueno, otro proyecto así vamos terminando, arte no figurativo. Acá es donde yo descubrí que los chicos leían gestos, o sea, que hablaban con gestos porque yo, no decían transparente, pero se saludaban. Bueno, no saben decir la palabra transparente, pero muestran que se dieron cuenta que la escultura es transparente. Y ahí están porque le preguntan al artista que estaba en esa galería, ¿cómo hacés para pintar tan prolijito? Y el artista hablaba, creo que en japonés es fácil. Le di, no, porque más caro después con un compresor, entonces, subtitulado, maestra. El más caro es tapar la parte que no quiero que se pinte. Como es derechito, por ejemplo, una regla, dijo un nene que tenía hermano de primaria y después la maestra usó unos cartones que ponen con las tortas. Entonces los chicos hacían obras geométricas. Ahí están. Pero estuvieron mucho tiempo, no es dos días, ni tres días, ni cuatro días, ni cinco días, es tiempo, continuidad. Y estos son, bueno, chiquitos que se les metió cuando el jardín maternal tenían que trabajar formas geométricas. Entonces, te lo vamos a hacer, porque encima no quería que se ensucien. Entonces, millones de rectángulos de cartulina y como un tángramo en el piso, luego, para desarrollar el buen gusto y la estética en distintos soportes, elegían de acuerdo a sus formas, elegían sobre qué, componían y adentro a guardar. Y después, como una amiga mía de literatura, inventó la poesía mojada, hicimos la obra mojada, mojar con agua el vidrio y esos son los plastiquitos de las bolsas, o sea, las formas geométricas están hechas con las bolsas de los negocios. Bueno, en la escultura vamos a pasar rápido, talla, modelado, construcción. Bernie, además de Juanito, creó a Ramona, que era una prostituta. Entonces, cuando Ramona se iba a dormir, tenía pesadillas y son los monstruos de Bernie. Y entonces, bueno, ahí tienen los chicos explorando la arcilla, descubrieron algunas cosas. ¿En cuánto tiempo les parece que un chico descubre las propiedades de la arcilla? Que, por ejemplo, que se seca, que se haga algo finito. A ver, lo vamos a decir con un gesto, vamos. ¿Cómo era? Días. Años a veces. En una escuela de arte por ahí estás cuatro años con la arcilla y ahí te cuentan sus secretos. Entonces, no pretendas que en tres días. Continuidad y anamiaje de maestro. Los chicos estos decían, si pega, se despega. Pero pegaban, necesitaban tropezarse varias veces con la misma piedra hasta que, y ahí tenemos que ya los habían visto. Bueno, y fueron al museo también a ver que una escultura hay que verla a distintos puntos de vista. Y también, para resolver lo que tiene que ver con el equilibrio tuvieron que trabajar desde lo corporal. Otra vez hablamos que no es una sola disciplina no hay que articular. Si yo no sé por qué me sostengo yo y por qué si me quedo así no me sostengo, también voy a resolverlo en mi escultura. Bueno, pasamos rápido un poquito. Ahí lo tienen a ver. Como es pintor, les digo a los chicos, como era pintor, puedo tener una imagen de él pintada por él. Si hubiera sido un electricista, no, o si hubiera sido un contador. Entonces, un proyecto a partir de un artista nunca es, ahora lo vamos a ver. ¿Se acuerdan que yo ya les conté cosas? Así que ahí viene un enorme Juanito Laguna va a la ciudad. Nunca es el mismo porque es emblemático, no es un retrato. Ahí están las nenas que habían visto y estos hicieron Juanito Laguna visita nuestro barrio y usa fotomontaje que es algo que hacía Berni, técnica mixta, pero no copian. En cambio, estas, ahí era Ramona Montiel cuando toma la comunión porque al principio después tiene pesadillas, y en la escuela le proponen reproducir. Eso, una máquina lo hace más rápido y nosotros no podemos ir a pasear con los chicos. entonces ahí están mirando los fotomontajes. Ahora tienen fotos cortadas. Les pidieron a los papás pero les mostraron porque los padres no sabían. Les enseñaron a cortar por el borde fotos de objetos que no tengan que ver con un cuerpo y entonces inventaron personajes. Ahí están los fotomontajes. Ahí lo tienen a Berni y miren el tamaño del taco de madera de... Bueno, obvio que ya está muerto Berni cuando yo era chica murió más o menos cuando yo estudiaba arte. Ahí está Juanito, con eso se ganó la Bienal de Venecia. Y ahí están los chicos que hacen el silo collage. O sea, ¿qué es? Grabado en la plancha de Telgopor pero pegaron solo que no tuvimos desechos industriales porque entre dictadura y menemismo se destruyó la industria argentina y ahora estamos recuperando. Bueno, y ahí están por ejemplo fueron a la galería a verlo a Noé. No mucho porque ya está grande y entonces como él pinta a partir de manchas ellos llevaron las manchas eso también está en zona fantástica. Cuando era chiquito Noé miraba en los... esperaba el micro para ir a la escuela y miraba los mármoles e inventaba formas. Entonces él mancha su tela y ahí busca la forma. Dice que aparece un montón de gente ahí cuando él empieza a pintar. Entonces los chicos fueron a la galería y llevaron manchas que habían hecho ellos y después los continuaron con él. Ven que se dice suyo es Noé. Suyo y Luis Alberto que era el nene. Bueno, conocer los artistas si es que viven y vamos a terminar como empezamos, ¿no? Arte mural ir a conocer murales preguntarse quién lo hizo por qué lo hizo lo hizo uno solo lo hicieron varios cómo lo hicieron qué herramientas y ahí tienen los chicos que vienen nosotros en Buenos Aires soñamos con la playa entonces los chicos la playa entonces ¿qué conviene? ¿primero figura primero en la playa? pintaron primero en la playa en cambio este otro grupo de cuatro años que querían hacer la solidaridad estuvieron hacían personas y jugaban a ver cómo me agarro cómo me abrazo bailaron todas esas cosas entonces hicieron figuras y las unieron y después pintaron en el fondo y bueno espero que les haya servido y que no los haya cansado creo que sí aplausos 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 aplausos